Pasé de un momento de aturdimiento, de shock, a la indignación, a la bronca, a la impotencia. Me dije, ¿cómo puede ser que la violencia esté ganando de vuelta la vida pública argentina? Por eso hoy es tan importante que la justicia actúe en forma independiente, rápida, contundente, para decirnos qué pasó con la muerte del fiscal. Fiscal que todos sabemos investigaba hace muchos años un hecho terrorista dramático de nuestra historia que aún hoy sigue impune. Pero también es muy importante que continúe adelante la denuncia que había hecho el fiscal Nisman. Que se investigue, que sepamos qué va a pasar con el equipo del fiscal, qué va a pasar con las pruebas, que el Congreso siga actuando, que se lleve adelante la investigación. Creo que cada uno tiene que expresar su compromiso con las instituciones. No creo que pase por una foto, acá pasa por realmente un compromiso, por valores, por un testimonio, por tener la suficiente libertad para dar esta batalla de que esto sea un hecho bisagra en la historia de nuestro país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!